Muy por muy buenas a todos. En este nuevo informe para Periodismo Joven vamos a hablar sobre el trabajo en la vía pública. Trabajar en cada uno de los espacios y rincones de nuestra ciudad manteniendo un contacto frecuente con otras personas era algo de lo cotidiano. Sin embargo, ahora todo dio un giro a causa del COVID-19. Trabajadores de kioscos y de equipos de medios de comunicación nos comentan un poco esta nueva experiencia. Qué ven en la vía pública y qué cosas han cambiado en su labor diaria. Hola, mi nombre es Francisco Campos Robles y soy mobilero de Radio La Red. En estos tiempos de pandemia mi trabajo se ha visto muy afectado por la situación, dado que el mobilero vive de contarles historias de la calle. Y en estos tiempos, en la cuarentena, donde la gente está en su casa o mayormente está en su casa, se dificulta mucho contar esas historias porque el principal factor que es la gente no está. Entonces ya no hay accidentes, no hay manifestaciones, no hay ni siquiera una historia de color para poder contarle a nuestros oyentes de qué es lo que está pasando en la calle. Hola, mi nombre es Emanuel, trabajo en mi kiosco en la zona sur de la capital de La Rioja. Y pese a la cuarentena, estamos habilitados para seguir atendiendo al público. En cuanto a la atención al público, lo que tratamos de hacer es atender a través de una ventana para no tener un contacto directo con las personas. Y a la hora de recibir algún tipo de producto o el dinero, nos tratamos de higienizar los humanos con alcohol. Una de mis primeras salidas en cuarentena fue el día de cobro de los jubilados. Y ese día mantuve la distancia, tuve siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Salí con barbijos, salí con guantes, salí con protección en la vista. Y todo el tiempo manteniendo la distancia, tratando de hablar con la gente de una forma en la que me entiendan, pero que no se pongan nerviosos porque yo esté muy cerca o porque los pueda llegar a contagiar de algo. Hemos decidido tomar diferentes tipos de medidas para la hora de prevención, como el uso de guantes, barbijos y también el uso de diferentes tipos de productos para la higiene, tanto personal como para el cliente. Bueno, mis medidas de higiene comienzan cuando me voy en realidad en mi casa, no cuando llego, porque cuando yo me voy dejo una moda de ropa lista al lado de la puerta para llegar y cambiar. Después cuando llego, tengo una cajita donde dejo las llaves del auto, las llaves de la casa, pongo mi billetera, los auriculares, los teléfonos que uso para trabajar y paso derecho sin escala al baño. Ahí me baño, salgo y con alcohol, con un pañito con alcohol, empiezo a desinfectar el teléfono, la billetera, las llaves. Una vez que hago eso, pongo a lavar la ropa con la que estuve afuera y de ahí recién me puedo relajar. Todo esto me lleva entre media hora y 45 minutos poder estar tranquilo y relajado después del trabajo. En cuanto a las medidas de seguridad de policial que se están tomando dentro de la zona, específicamente en las calles, es por un lado de concientización y por otro lado de prevención para que se siga utilizando los barbijos y se siga cumpliendo con la cuarentena. Para llegar a la radio desde mi casa tengo tres controles para pasar, en los cuales nunca tuve ningún problema. Siempre que bajo les muestro mi credencial, les digo trabajo para la radio y me dejan pasar. Y ya cumpliendo mi trabajo en la calle, sí me ha tocado que un par de veces algunos policías me han parado para preguntarme porque me han visto ya dando vueltas por la zona o si me tengo que quedar esperando algún acontecimiento. Me quedo quieto o me siento por ahí en algún banco a esperar, me paran, se acercan, me preguntan qué estoy haciendo porque estoy en ese lugar y ahí yo otra vez muestro mi credencial, les digo quién soy, acredito que soy yo y no tengo ningún inconveniente. Si tengo que nombrar o para mí cuál es la principal diferencia entre mi trabajo actual y cómo era hace un mes, es la gente. Ahora cuando me toca acercarme a personas que están en la calle para hacerles alguna entrevista o para sacarles un pequeño comentario del día, la persona se aleja y lo primero que siente cuando uno lo aborda tratando de hacerle una pregunta, lo primero que hace es se aleja y medio como que rechaza y se va. Que en realidad normalmente también pasa en algunos momentos pero ahora eso se ha incrementado mucho más. Lamentablemente el movimiento en la calle que se ve, al menos en esta zona, es muy transitable. Las personas no están tomando las medidas necesarias de la cuarentena. Mira, para hablar de la calle hay días y días. Me ha tocado salir días en los que en la calle no hay nadie, no hay un auto, no hay una familia caminando, no está ni siquiera el que vende el diario, no hay nadie. Y me ha tocado salir días en los que pareciera que no hay cuarentena, que no está pasando nada. Me ha tocado días de ver calles llenas de gente, sin respetar ninguna distancia, sin ningún medio de protección, sin nada. Si tengo que hacer un promedio y se está respetando y hay menos movimiento, pero no el menos movimiento que debería haber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!